¿Qué es lo más manifestable? Es todo y a los muchachos, digo, invitarlos a que sigan trabajando y sosténganse. Que si la institución está preocupada por que esto se esclarezca, que dejen de ocurrir estas conductas. Pero esto no se va a evitar si no es con el apoyo de la ciudadanía y que denuncie a los malos servidores públicos. Es una preocupación constante de la institución del gobierno del estado, digo, del gobierno federal, en mantener esa imagen. Si ustedes no nos ayudan, no podemos cumplir con eso. ¿Quién le puede dar su nombre y cargo ahí a la cámara, por favor? Yo creo que si ya tienen las evidencias y la gente que está trabajando aquí, los videos de cómo actuaron, ¿qué más queremos? O sea, el video ahí está circulando en las redes sociales. Ya llamamos al pueblo, al pueblo general, ¿quién nos posee un carro americano? Y vamos a entrar. Si me da alguna tarjeta o alguna oficina en la que podamos ir, o sea, porque me está pidiendo también que me asesore con abogados, ¿verdad? Y igual asesorar a los compañeros para que tengan certidumbre y tengan la certeza de que ustedes van a hacer su trabajo. Quedamos en la disposición de que si algo tienen que criticar, todos los que nos sacaremos a darles el apoyo que requieren. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Bueno, si puedo dar lo que me salió a sus compañeros hoy, sí, no. ¿De qué institución es? Viene de Asuntos Internos, de la PGR. Ah, ok. Muy bien. De B15, señor, de B15 Noticias, este, preguntarle, ¿hay alguna problemática aquí con los señores y una preocupación? En días pasados se llevó a cabo un altercado. Preguntarle esto si fue gente de con ustedes o qué fue lo que pasó aquí. Lamentablemente no sería yo el conducto adecuado para brindarles esa información. Creo que eso lo pueden obtener de manera directa y oficial con la delegación del Estado de la PGR aquí. Sí, ellos son los que les pueden dar la información. Yo estaría impedido porque me lo impide la ley en virtud de que se trata de un asunto y debo de mantener la secrección. No les puedo yo dar la información. ¿De qué se tratan estos operativos referente a los carros chocolates? Desconozco, es algo que veníamos a precisar. No les puedo yo dar más información porque es información de la cual yo he obtenido de los medios de comunicación. Ustedes nos han hecho el favor de hacerla pública. Nunca estamos tratando de establecer de manera real y jurídicamente a demostrar si hay alguna pregunta de acuerdo por parte del presidente PGR. ¿Como quien dice usted viene a ver esas anomalías que pudiese haber de la institución? Sí, sí. Nosotros también vamos a procurar darle certeza a los compañeros que van a hacer su declaración que estén a un lado de un licenciado. Que estén respaldados por un abogado para que ellos también tengan la certeza y el abogado haga lo correcto. Quedamos en defensa de los grupos de los que deciden y de darles un licenciado. Entonces yo le agradecería que me dieran sus datos. ¿Cómo se ostentó esta persona cuando llegó con ustedes? Permítame, permítame. A ver usted. Es que no aparece el nombre. Pero cuando llegó, ¿cómo se ostentaron ellos? ¿Qué dijeron? De la PGR, de asuntos internos. ¿De asuntos internos? ¿De asuntos internos? Pero no sé el nombre. ¿Y ustedes checaron inmediatamente en internet? Es. Y no aparece. Moreno Castro, y no aparece como servidor. Uriel, de Jesús. Moreno Castro. Moreno Castro, así se identifica. Así se identifica. ¿No les dio su cargo? No. Más que bien de asuntos internos. Y la gente que va de asuntos, la verdad, debe ir debidamente a asesorarme antes de hacer una. Y ahorita con los datos que ustedes me facilitan. No sabemos ante quién estamos en parte. Parece que ni las placas del vehículo coinciden. Coinciden con el, con la, con la, con la, con la, con la, con la República. Entonces no trae ni tarjeta. El señor, me da su nombre nada más, vamos a checar. Entonces ahorita nomás les pediría que se mantenga. Y cualquier cosa, digamos, estar en comunicación, estar alertas. Estar alertas. Y ahorita les dejé entrever que no vamos a permitir anomalías. Y estamos en una postura de no permitir atropellar. Por parte de estas series. Seguimos en la misma postura. Seguimos en la misma postura. Seguimos en la misma postura. Y tratando de estar todos unidos. Y si vamos a tratar de ver que legalmente sea esto. Que no vaya a pasar a manos de mañosos.